Un saludo. Mi nombre es Amparo Lope y soy profesora en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el presente objeto vamos a hablar de la teoría general de máquinas hidráulicas, particularizada en la bomba en las estaciones de bombeo. En general, la máquina, la bomba, es el elemento que proporciona energía en las instalaciones y depende de cómo sea la característica de la misma y su puesta en marcha, su instalación, cuáles van a ser los resultados de altura y caudal que vamos a tener. En el presente caso vamos a hablar de las partes de la bomba, cuáles son en función de cómo es ese tipo de bomba y cómo damos lugar a las curvas características de la máquina que son las que van a favorecer la selección de la misma. Existen dos tipos de bombas generalmente utilizadas en las instalaciones. La máquina axial, como esta, en cuyo caso el fluido entra desde la aspiración, atraviesa el rodete con sus álabes, sale por la impulsión y finalmente es impulsado en la dirección del flujo mediante el elemento motor o la máquina centrífuga. La máquina centrífuga recibe el fluido en la dirección del flujo y le empuja en la dirección perpendicular al mismo. Tenemos el rodete con sus álabes rodeando en este caso al fluido y finalmente el caracol que le va a impulsar. Al final el motor y el eje van a ser los que proporcionan el movimiento. En el rodete de la máquina centrífuga se establece la acción principal, el intercambio de cantidad de movimiento, donde los álabes empujan al fluido y como consecuencia de esa variación de velocidad se genera una relación de presiones que favorece el flujo. En la máquina va a ocurrir un incremento de presión. El caudal a la entrada y a la salida es el mismo. Sin embargo, la presión que leeremos a la salida es mucho mayor que la presión que leeremos a la entrada porque la máquina genera esa llamada altura útil. El fabricante va a conocer la altura útil parametrizando el caudal frente a esa diferencia de alturas que le era en sus manómetros instalados de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre en la bomba? Pues que el rodete de manera secuencial empuja a los fluidos hacia delante porque está girando y hacia fuera por la ecuación de continuidad porque le empujan de manera que el fluido atraviesa el rodete teniendo una velocidad diferente a la entrada aquí que a la salida aquí en los álabes del rodete. Esa diferencia de velocidades se componen a la entrada y a la salida y hacen que aparezca una diferencia de presiones y un momento neto, un par neto que hace que empuje a la máquina y que se produzca esa generación de presión, ese aumento de presión en la instalación. Las trayectorias que siguen las partículas dentro del rodete es la de atravesar los álabes del rodete hacia afuera en esa trayectoria que es una forma parabólica, elíptica que tiene en particular las partículas que atraviesan. Las magnitudes que definen esa presión, no entrando aquí en cómo se llega a través de la ecuación de Euler, vienen determinadas por las llamadas alturas teóricas. La altura teórica con z álabes es una recta que proporciona la energía a altura útil, en forma de altura, que proporcionaría esa máquina si tuviese un número de álabes z. Si tuviese infinitos álabes proporcionaría más altura porque el guiado sería perfecto, pero no se pueden tener infinitos álabes porque entonces no dejamos paso al caudal y por lo tanto tenemos que tener z álabes, esa será la altura teórica máxima que establecerá nuestra bomba. Pero ¿esa altura teórica se alcanza? No, no se alcanza en realidad. Las curvas de las bombas no son tales rectas, no se alcanza porque hay pérdidas. Las curvas de las bombas son parábolas como esta que hemos indicado aquí. Esta parábola es la que se llama la altura útil, pero sí que es verdad que nace de la altura teórica con z álabes. ¿Por qué bajan las prestaciones de una máquina? Porque hay pérdidas. Hay pérdidas de tipo mecánicas en el eje porque existe una fricción. Hay pérdidas de tipo hidráulicas por fricción en los fluidos que circulan y rozan con las conducciones y hay pérdidas volumétricas porque no es completamente estanca todos los sistemas de las bombas. De manera que al final tenemos un cierto rendimiento. Caracterizando ese rendimiento obtenemos las curvas de las máquinas. Altura caudal y rendimiento caudal. Observando que existe un punto en el cual el rendimiento es máximo. Este se llama el punto óptimo, donde deberíamos de irnos a funcionar la mayoría de las veces porque es donde vamos a tener el mejor aprovechamiento energético. Fabricante nos proporciona mediante los ensayos previamente descritos curvas como estas en las cuales nos muestra altura caudal, potencia absorbida caudal, por lo tanto rendimiento y otros parámetros útiles de la máquina. Esas curvas nos van a permitir seleccionar las máquinas que necesitamos en nuestras instalaciones para tener el mejor aprovechamiento energético en dicha instalación. La curva característica ensayada por el fabricante siempre es la que nos da más información sobre sus prestaciones, altura caudal, potencia caudal, rendimiento caudal y son las que los ingenieros vamos a utilizar para seleccionar la máquina que más interesa en la instalación y que tiene un mejor aprovechamiento energético. Esto es todo lo que queríamos contaros en el presente objeto. Esperamos que resulte de vuestro interés. Muchas gracias. Un saludo.